Sí, Rodríguez, ¿no se ve la pantalla compartida? Compartida, sí, es verdad. Disculpen. Ahí sí. Comencemos de nuevo. Sí, disculpen. Bueno, partimos ahí. Bueno, es en términos de pregunta. Eso lo teníamos. ¿Qué es el espectro electromagnético? Y acá tenemos el espectro electromagnético. Entonces nosotros lo que tenemos en este momento es un continuo, pero un continuo de qué? De ondas, de frecuencias, que son producidas por distintos tipos de fenómenos físicos. Aquí, cada uno de estos puntos que nosotros podemos ver acá, digamos, que podemos identificar, es producido por algún fenómeno físico en particular. Ya sea por corrientes que se mueven, electrones que están en movimiento, saltos electrónicos entre los niveles cuánticos de un átomo, absorciones electrónicas, emisiones electrónicas, movimientos radiacionales de átomos, de electrones, etcétera. O sea, cada uno, cada movimiento electrónico, nos va a generar una onda electromagnética. Ya sea de una forma de emisión, una forma de absorción, y nos va a ir configurando lo que es el espectro electromagnético. El hecho de que haya un movimiento, de una forma más sencilla, que haya un movimiento de una carga, ya sea positiva o negativa, y de alguna forma, o un salto cuántico, va a estar generando un espectro electromagnético. O sea, una onda dentro de este espectro. Entonces, tenemos nosotros que dependiendo de la forma de que esto ocurra, es qué frecuencia se va a generar. Entonces, nosotros vemos que en este continuo, en toda esta línea que tenemos del espectro electromagnético, podemos identificar distintas zonas que empiezan a ser interesantes para nuestro vivir. Por ejemplo, aquí voy a poner en rojo lo que es la parte visible, la componente visible, que es una pequeña franja del espectro electromagnético. Sumamente pequeña. También podemos identificar lo que nosotros conocemos como ondas de radio, que es básicamente la comunicación radial, que parte desde los kilohertz, podríamos decir, con la modulación AM. Para las radios antiguas, ustedes se acuerdan de ese dial, que mueven, y pueden moverse en AM, FM, y la FM tiene un número que parte en 77 MHz y llega a 108. Esos 77-108 MHz representan frecuencias que son parte de este, una pequeña parte del espectro electromagnético, que es lo que nosotros recibimos en la radio. Y así sucesivamente, nosotros también podemos identificar el Wi-Fi. El Wi-Fi está ubicado, como todos voy, en el 2.4. 2.4, un número mágico, 2.4, el router con 2.4. Bueno, aquí nosotros tenemos las comunicaciones inalámbricas con el Wi-Fi, y es un pequeño espacio dentro de todo este espectro de frecuencias en las cuales nosotros realizamos muchas cosas. Si nosotros vamos subiendo, pues nos vamos a llegar a los rayos X, y tenemos todo el espectro médico. Las radiografías están en los rayos X. Y si seguimos aún más, subiendo en frecuencia, también vamos a tener la parte componente de los rayos gamma, o de las ondas en rayos gamma, que se generan en centrales nucleares. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo cada una de las posibles aplicaciones, o qué cosas podemos hacer en cada uno del espectro electromagnético. Por ejemplo, acá tenemos centrales nucleares, acá tenemos rayos X en medicina, bueno, aquí tenemos la radiación ultravioleta, que eso nos protege el ozono, y si se fijan, acá tenemos otra línea en que estas no penetran la atmósfera, estas señales. Y acá también podemos ver que estas no penetran la atmósfera, y acá tampoco penetran la atmósfera. Todo eso es, no entra a la Tierra. Y si se fijan, acá tenemos una franja, que es lo que nosotros, donde nosotros vemos, y acá tenemos otra franja, que nosotros nos podemos comunicar, y tener todo nuestro sistema de comunicación. Entonces, básicamente, dentro de esto, dentro de esto que se denomina espectro electromagnético, tenemos una cantidad prácticamente infinita de posibilidades para trabajar, y para observar lo que nos rodea. Entonces, ahora, dado esa breve introducción, vamos a ver qué es la radioastronomía. Entonces, ¿qué tenemos? La radioastronomía se define como la astronomía basada en la recepción de ondas eléctricas de origen cósmico. O sea, como vimos, es ondas generadas por eventos que ocurren en el espacio, de origen cósmico. Ya sea una, como yo les decía, el movimiento de moléculas, el movimiento de átomos, va a generar una onda. Y eso que está en el espacio, ya sabemos que en el espacio existen átomos de hidrógeno, átomos de carbono, átomos de oxígeno, todos estos movimientos nos van a generar, bueno, una onda electromagnética, y que esa la vamos a poder recibir. Entonces, el conjunto de estas emisiones constituye el ruido de fondo cósmico de la ingeniería de telecomunicaciones. O sea, todo el ruido que ustedes, cuando tenían estos televisores que eran grandes, no eran planos, no sé si los recuerdan, y veían un ruido blanco, cuando el canal no se veía bien, eso representa el ruido de fondo cósmico. Una cierta fracción de esos ruidos de fondo cósmico. Entonces, básicamente en su casa ustedes estaban recibiendo señales del espacio. Una pequeña fracción corresponde a eso. La gracia de la radioastronomía es que es un servicio pasivo. ¿Qué significa eso? Que uno no emite señales con los instrumentos de radioastronomía. Todas las señales que uno recibe en una antena, o sea, la antena recibe solamente, la antena no está emitiéndose el espacio, en el caso de la radioastronomía. Entonces, esto, como no tenemos, bueno, no existe transmisión, lo cual es, solamente eso lo transforma en pasivo, y, bueno, cualquier empleo o cualquier señal, por ejemplo, terrestre que esté emitiendo, puede generar interferencia en lo que quiere ver. Es lo mismo que pasa con la contaminación lumínica en los telescopios ópticos. Si ustedes tienen una ampolleta cerca, van a tener una interferencia y no los va a dejar ver, que es lo que ocurre en el norte de Chile, en las zonas que están pobladas, creciendo y se están acercando a los centros astronómicos. El mismo fenómeno. Bueno, ¿qué podemos tener aquí en la radioastronomía? Bueno, acá, bueno, son emisiones radioeléctricas cómicas extremadamente débiles. Por ejemplo, aquí hay un... Ups, aquí les puse una imagen. ¿De qué sería una señal extremadamente débil? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una línea, que esto se va a denominar una línea espectral, pero básicamente la radioastronomía va a estar generalmente centrada en estas cosas pequeñas que se ven al lado, que son señales extremadamente débiles. Entonces, si ustedes le hacen un zoom, realmente ustedes pueden ver una señal. Aquí pueden ver una señal débil. Y esta señal débil corresponde, bueno, dependiendo de lo que uno esté investigando, podría ser una línea que indique que hay oxígeno, una línea que indique que hay dióxido de carbono, que hay algún compuesto químico interesante a estudiar. Las observaciones radioastronómicas resultan muy vulnerables la interferencia de los otros servicios radioeléctricos. Por ejemplo, si ustedes tienen... Están observando, corre fenómenos astronómicos muy interesantes justo en la onda de la radio FM. Si ustedes tienen una estación de radio FM cerca, o sea, por ejemplo, alguna radio en particular de su preferencia, pueden recibir esa señal y no pueden observar lo que quieren ver. O sea, lo mismo que pasa en la noche, si ustedes pasan una linterna por sus ojos, no van a ver el cielo, no van a ver las estrellas, porque la linterna los va a incandilar. El mismo fenómeno ocurre con la radioastronomía. Entonces, en principio, todo el espectro radioeléctrico, o sea, todo este espectro que yo les mostré al inicio, tiene interés científico para la radioastronomía. O sea, la radioastronomía le interesa desde las frecuencias muy bajas hasta las frecuencias extremadamente altas. Cada fenómeno físico se puede ver representado en alguna parte de este espectro electromagnético. El papel de la radioastronomía, que es lo que tenemos acá, básicamente, una de las cosas que se estudia y resultó son interesantes, fue el estudio del hidrógeno neutro. ¿Ya? Y que, bueno, aquí tenemos un espectro del hidrógeno neutro. Acá, esto es una señal. Entonces, aquí ustedes ven que esto indica, básicamente, el hidrógeno neutro tiene una frecuencia característica, que aquí tenemos este número, 1420 MHz. Y este número, fíjense, nosotros lo encontramos cerca de aquí. Bueno, el hecho que esta línea no esté en este número, no entrega información de la dinámica de lo que está ocurriendo. Además, este ancho no entrega información de lo que está ocurriendo. Y el hecho que no sea una línea fija también no entrega información que tenga esta forma. Entonces, con estos primeros estudios, digamos, se determinó, bueno, que estamos en una galaxia espiral, porque tenemos dos cachitos, digamos. Podemos determinar la velocidad con la que se está moviendo la galaxia y podemos empezar a inferir mucha mayor información con el análisis tan sencillo de esta curva. Entonces, siguiendo con la idea, esta tenemos una foto de nuestra galaxia en distintas frecuencias. Y cada frecuencia del espectro electromagnético nos entrega distinta información. Por ejemplo, si nosotros vemos en los rayos X, que es lo que tenemos en esta parte inferior, la galaxia se ve así, pero si nosotros la viéramos en la noche, a ojos descubiertos, la veríamos así. Y si nosotros las vemos con el hidrógeno atómico, las vamos a ver así. O sea, cada frecuencia nos va a entregar información distinta y con cada pedazo de información es como rompecabezas. Con cada uno de estos nosotros vamos obteniendo información de la dinámica de lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo en nuestra galaxia. Entonces, ¿en qué se refleja la radioastronomía? Básicamente, es súper difícil evaluar. Estamos viendo cosas del espacio, entonces, podemos evaluar las ventajas económicas, pero las ventajas económicas, bueno, es difícil verlas en la radioastronomía. Por lo tanto, uno empieza a ver en lo que corresponde a sus productos de la radioastronomía. O sea, cómo impacta en otras áreas, pero uno no ve directamente la astronomía. innovaciones técnicas de los radioastronomos han implementado, se han implementado en muchas aplicaciones que benefician a la sociedad. ¿Ya? Y también son difíciles de estimar los beneficios económicos y sociales de los algoritmos de formación de imágenes médicas derivados originalmente de técnicas de formación de imágenes de las radioastronómicas. O sea, uno ve el espacio, ve una línea, pero después uno saca una imagen. Entonces, todas esas técnicas desarrolladas por radioastrónomos es difícil llevarla a cuantificarla de qué forma impactaron en imágenes médicas. Entonces, nosotros vamos a tener básicamente en la investigación que la radioastronomía depende principalmente de la tecnología de los sectores y la tecnología digital, digamos, de estas dos componentes, y la instrumentación astronómica utiliza la tecnología más avanzada, que eso es sumamente importante, o sea, siempre está en el tope de la línea para realizar sus observaciones. Y ahí ya estamos viendo cómo, de una u otra forma, utiliza lo que estamos en la frontera de la tecnología para realizar sus cosas y una vez que mucha gente la ha probado en la radioastronomía, por ejemplo, quiere observar algo, crea un algoritmo, ese algoritmo ahora se puede aplicar para cosas más cotidianas. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? En la tecnología de comunicación. En los sistemas de receptores que se utilizan en radioastronomía, bueno, uno va a ocupar, por ejemplo, un amplificador muy específico, muy especial, que sea incapaz de funcionar a muy bajas temperaturas, pero esto también se puede aplicar, el hecho de querer desarrollar eso permite que uno pueda aplicarlo directamente en otros sistemas. Por ejemplo, el hecho de llegar a altas frecuencias para observar, permite que uno pueda crear tecnología para emitir comunicaciones a más alta frecuencia. Y uno puede empezar a desarrollar tecnología, por ejemplo, para lo que viene el 5G y 6G. Y tecnología para comunicaciones satelitales. De igual forma, la antena, por ejemplo, aquí hay una antena de un receptor de radiotelescopio. Bueno, fíjense que circular y esta misma tecnología se empezó a ocupar también para los satélites de telecomunicaciones y donde se reducía masa y espacio por el hecho de ocupar una sola antena en vez de dos. Las técnicas de interferometría. Esto es una foto del radiotelescopio ALMA en el norte de Chile. Bueno, ahí les voy a comentar algo más Pablo porque siempre es más adelante. Y que esta técnica de interferometría que se utiliza en los radiotelescopios tanto en la astronomía óptica como en radio, astronomía, se puede, bueno, aplicar en todo el espectro electromagnético, básicamente la misma técnica, se puede aplicar en metrología, metrología óptica, oceanografía, sismología, mecánica cuántica, física nuclear y de partículas, física de plasma y teledetección. La misma técnica de interferometría y procesamiento de datos que se ocupa para la radioastronomía se puede aplicar para todas estas áreas. Aplicaciones en wifi también podemos encontrar. Por ejemplo, el trabajo de triangulación también son técnicas que se ocupan en radioastronomía. Los radioastronomos necesitan ubicaciones exactas para las estrellas, a través de la interferometría se pueden hacer mejoras de la precisión y de la medición y estas mismas aplicaciones se pueden, de técnicas se pueden aplicar a wifi para navegación igualmente para determinar las ubicaciones de ciertos objetos para navegar, sumamente útil. El desarrollo de tecnología digital también ha impactado la radioastronomía. Esto es un dispositivo que se puede programar para el trabajo en paralelo. O sea, la cantidad de datos que genera la radioastronomía es tan grande que un computador normal no es capaz de procesarlo. Por ejemplo, en ALMA se construyó un computador gigante solamente para procesar los datos de ALMA. Ahora, esto es algo mucho más pequeño y se ha movido el desarrollo tecnológico para que existan cosas más portátiles para el procesamiento de la gran tasa de información. También, gracias a la radioastronomía, como uno no quiere interferencia, se ha desarrollado la mitigación de la interferencia en tiempo real, que eso es directamente aplicable a telecomunicaciones. Tecnología médica, como lo vimos, o sea, como les comenté anteriormente, el hecho de las técnicas de enviar ondas electromagnéticas que pasen por algo, por ejemplo, radios X, la tomografía computadorizada, la tomografía por emisión de positrones, etcétera, esto hace, afecta directamente cómo procesamos las imágenes para obtener o sea, cómo procesamos la información para obtener imágenes, eso son técnicas que provienen de los radioastrónomos. Bueno, patrones de tiempo, también, como nosotros, existe la interferometría de línea de base grande, que básicamente uno toma dos antenas que están muy largas y las conecta, y para eso se necesita mucha precisión en tiempo. Entonces, esta precisión en tiempo también ha llevado a desarrollos que se pueden aplicar en la navegación por satélite, la comunicación especial y en la defensa. El hecho de tener tiempos muy exactos, porque se trabajan con esta unidad de tiempo, esto es necesario para obtener una observación, tienen que estar sincronizados a ese nivel de segundos, que es sumamente pequeño. Observación de la Tierra, existen formas de radar ocupando, radar en el espacio y también en la Tierra ocupando la técnica de interferometría en radio. Y con eso se puede sacar mucha información de las nubes, mucha información del perfil de lluvia, de la distribución, y esta es una foto del huracán Catrina, y que uno saca la cantidad de agua viendo las frecuencias en las cuales está emitiendo la bota de agua o está absorbiendo, y tenemos un espectro y ese espectro lo podemos procesar. Y también la geodesía que nos permite ver, ocupando un punto muy lejano de referencia aquí, que se denominan cuasar estos elementos, uno puede ver el movimiento de las placas tectónicas, ocupando este elemento cuasar como referencia. Entonces, si se mueve una antena con respecto a este elemento, ocupamos interferometría y podemos ver cómo se están moviendo las placas tectónicas y eso permite ver qué efecto ocurrió con un terremoto, etc. Tecnología minera, también, el análisis de imágenes mediante radar y, bueno, esas son algunas de las aplicaciones que se pueden observar en la radioastronomía, o sea, de qué forma la radioastronomía ha impactado en otras áreas y, básicamente, y una de las cosas más interesantes que podemos decir de la radioastronomía, bueno, entre muchas otras, que gracias a la radioastronomía se han descubierto también cosas imprevistas, por ejemplo, radiación de fondo cósmico, en microondas. También se han investigado los pulsares que emiten ondas altamente, o sea, emiten una onda en ciertas frecuencias que permiten ocuparlas como referencia. La radioastronomía de fondo cósmico es el remanente del Big Bang. Y todo esto, muchas de estas cosas, o por lo menos la radioastronomía de fondo del remanente fue descubierto por un ingeniero eléctrico y de forma no buscándolos, digamos. ¿Y qué además podemos decir de la radioastronomía? Bueno, que es difícil evaluar el impacto en dinero de lo que se hace, digamos, la radioastronomía nos generó mucho dinero en algo porque al final abarca de distintas formas y de formas indirectas en otras áreas. Por ejemplo, el procesamiento de imágenes médicas. Por ejemplo, la geodesía, el medir la tierra. Eso nos sirve a todos pero no lo vemos tangible en, digamos, en nuestro día a día. Solamente lo usamos y lo damos por hecho. Muchas cosas que nosotros damos por hecho vienen gracias a las técnicas desarrolladas por la radioastronomía. Y de igual forma el avance tecnológico. El avance tecnológico impulsado de ocupar instrumentos de última generación con el tiempo se ven aplicaciones en otras áreas como la minería, en la geofísica, en la informática, con el procesamiento paralelo, etc. Eso. Me extendí un poco pero la idea era la introducción creo que era importante. Agradecemos la intervención del doctor Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez, sí, perdón, perdón. Continuando con el seminario invitamos al doctor Pablo Sorsi, ingeniero en instrumentación RF en el observatorio ALMA quien presenta el tema tecnologías y aptitudes profesionales para trabajar en un radio observatorio. doctor Rodríguez. Sí, sí, se me pegó el mago. Ahí sí. Ya. ¿Estamos? Ya. Sí. ¿Qué tal todos por allá? Gracias por asistir a la charla. Gracias por el interés en escucharnos y siempre muy contento de mostrar un poquito lo que hacemos y lo que se hace aquí en Chile a nivel tecnológico, altamente tecnológico como es, por ejemplo, en mi caso, trabajar en un proyecto grandioso como es ALMA. Y voy a compartir un poquito mi charla que es un poquito más tecnológica si bien el texto no es necesario que lo lean pero más que todo las figuras van a ser las importantes. Un momento, por favor. Share screen. ¿Quién? 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 ¿Se ve bien? Sí. Se ve bien, sí. Ya. Perfecto. Bueno, aquí están viendo una fotografía de la fotografía sino esto esto es el arreglo a 5.000 metros de altura en el llano de Chagnantor. El vehículo que ven aquí al lado se supone que es un transportador. Tenemos dos que mueven las antenas de un pad a otro pad que son estos pequeños como espacios redondos que salen aquí en esta figura. De eso tenemos 256. En este pequeño diagrama pueden ver por ejemplo que las antenas están en una configuración compacta que significa que el campo de visión es bastante amplio y si la vamos extendiendo como las últimas antenas que se ven al fondo el diámetro del arreglo crece lo que significa que podemos observar objetos en el espacio en el universo objetos astronómicos de interés que emiten radiofrecuencia con más resolución. También se puede ver justamente debajo el logo que hay una pequeña cabina una pequeña casa donde se guarda el correlador que es el que procesa estas señales procesa las combinaciones de todas las señales de las antenas que vienen acá que en total son 66 y con ello pueden generar imaginación generar imágenes también al mismo tiempo hay un sistema de referencia fotónico que se llama el Central LO Central Local Oscillator y que genera tanto unas señales de radiofrecuencia como fotónica para poder coordinar la observación en toda la red alma es bueno es un radio muy grande muy avanzado de su tipo hasta ahora por ejemplo está el famoso SKA Telescope que se está haciendo que se comparte entre Sudáfrica y Australia que va a ser más grande tiene que haber mucha más antena pero es mucha más baja frecuencia entonces si los comparamos podríamos decir que alma realmente es un instrumento único para muy altas frecuencias hay otros radioobservatorios que tienen sí tienen otro tipo de antenas tienen arreglos más pequeños obviamente pero trabajan con menos frecuencias frecuencias intermedias bueno nosotros estamos localizados 500.000 metros tenemos 66 antenas 54 son de 12 metros y 12 son de 7 metros de diámetro con esto podemos sacar imágenes y hacer mediciones espectroscópicas en las frecuencias de rango milimétrico o submilimétricas de nuestro universo y con resoluciones angulares mejores que un arco segundo que eso es bastante bueno incluso en esta resolución supera un poco al Space Hubble Telescope ALMA revelará nueva información sobre el nacimiento de estrellas y planetas y la formación de galaxias con una sensibilidad sin precedente nuestros receptores utilizan tecnologías heterodinas muy avanzadas que proporcionan imágenes de alta sensibilidad y precisión sobre el hemisferio sur recuerden que nosotros vemos la mitad digamos del campo de visión a nuestra latitud aproximadamente latitud y longitud obviamente que corresponde al hemisferio sur hay otros radiotelescopios que están en la otra mitad en el hemisferio norte que ven hacia arriba y con lo que observan ellos nosotros podemos compartir y ver informaciones completando todo el universo digamos alrededor de nosotros nosotros medimos trabajamos muy alta frecuencia 35 gigaherzios y 950 gigaherzios que nos separamos entre tipos de bandas bandas aquí yo lo llamo receptores aquí está una fotografía del lugar van a ver que tenemos nosotros aquí donde estoy moviendo mi mouse que es el Operation Support Facility o OSF aquí están nuestras sala de operaciones donde controlamos el arreglo los laboratorios para reparar cosas el casino donde almorzamos comemos y nuestras dependencias para dormir la línea amarilla que viene aquí es el camino que va hacia va en dirección hacia Toconao por ejemplo hacia aquí en dirección aquí viene a ser el norte dirección norte hacia arriba y sur hacia abajo y si uno va en la otra dirección está San Pedro Atacama por aquí arriba aquí sale un poco esto bueno para subir al Alma Operation Site donde están todas las antenas y donde se encuentra el CLO y el correlacionador que voy a hablar un poquito más en detalle esto toma alrededor de unos 40 minutos manejando a una velocidad prudente y la diferencia en altura es 3000 a 5000 metros se requiere un gran esfuerzo físico a veces para trabajar en Alma especialmente todas las contrataciones requieren no es para asustar pero que tengan una buena condición física o normal se podría decir y ojalá no presión tan alta los socios de Alma son los norteamericanos que es la NRO los europeos que son varios países que conforman este conglomerado y la NOJ que son los japoneses que también comparten parte del trabajo con los taiwaneses también en Alma aquí en Chile los que trabajamos somos 250 trabajadores separados en distintos departamentos ciencia computación y redes la parte técnica que ahí es un poquito más de lo que les voy a hablar un poco está la parte del área mecánica electrónica control y criogenia también tenemos un área de infraestructura que por ejemplo las dependencias y tenemos también unos generadores de corriente que nos suministran la corriente necesaria para mover las antenas y para poder tener luz obviamente y poder trabajar tanto en el OSF como en el AOS aquí ya hablando un poco del espectro electromagnético retomando un poco lo que dijo habló mi colega Rafael Rodríguez lo que podemos ver desde la Tierra es la parte óptica e infrarroja que lo estoy mostrando justamente ahora y la otra parte que digamos que nuestra atmósfera nos permite porque es transparente es la parte de radio por ejemplo aquí se muestran para observar en rayos gamma desde la Tierra no se puede pero ocupamos satélites así también como el infrarrojo es lejano perdón ocupamos también satélites para observar sobre la Tierra nosotros no podemos observar ahora ALMA lo que observa si bien bueno la atmósfera obviamente está compuesta más de nitrógeno oxígeno argón carbón dióxido de carbono también tiene otras pequeñas trazas de otras cosas pero aquí lo más importante es el vapor de agua el vapor de agua aquí lo va a hablar un poquito mi colega Fernando Cortés y este nos trae harto problema lo único que les muestro aquí es que ALMA no mide en continuo aquí estamos en frecuencia yo les dije que era de 50 a 950 GHz aproximadamente pero como ven hay líneas de absorción que tienen que ver con las moléculas del agua esto no causa estos problemas entonces ALMA se optimizó en estas bandas que van de la 1 a la 10 y este es el ancho de banda que cubre y esto es lo que podemos medir si ponemos un receptor acá aquí no variamos nada porque lo absorbe la atmósfera entonces ¿cómo funciona ALMA simplificado? aquí podemos ver que son dos antenas en realidad tenemos tenemos un central EO las antenas funcionan realmente como un receptor de radio tenemos una señal de oscilador local que tiene que estar muy constante en frecuencia y en fase con esta se combina con la radiofrecuencia que estamos midiendo que se ve aquí el CLEO es el de acá el CLEO la señal está muy cerca de la RDF esta es constante en cambio la RDF varía y lo ocupamos un elemento que se llama el mezclador el mezclador hace que es un es un componente no lineal que tiene la gracia de transformar convertir las frecuencias muy altas que recibimos con ALMA a frecuencias más bajas para que las podamos procesar con las tarjetas electrónicas de otra manera por ejemplo les hablo medimos 35 GHz que es la frecuencia más baja de ALMA y los computadores de ustedes ya saben que los procesadores son de 2.5 GHz y etcétera etcétera bueno el hecho de que sea 2.5 GHz significa que la electrónica que las líneas que el diseño de los de los lines de los strip lines que tiene las las máscaras de las tarjetas no pueden aceptar frecuencias más altas entonces obviamente como podemos si llegamos 2.5 GHz o 4 GHz que se pueda llegar con la actual tecnología de las tarjetas electrónicas tenemos que bajarlas digamos tenemos que esa frecuencia muy alta tanto la frecuencia como el fase convertirla hacia abajo mantener esa información y poderla procesarla después a nivel de baja frecuencia y con las tarjetas obviamente electrónicas de todo nuestro sistema de los de los correladores que tenemos en alma tenemos varias conversiones en realidad al final digamos digamos el nosotros recibimos varias señales que voy a mostrar más rato y con esa sincronizamos el arreglo pero también medimos y convertimos y transformamos y mandamos al correlador en un en un par de slides más adelante les muestro en detalle esto no podemos saltar mientras tanto tenemos bueno volviendo un poquito para atrás hay que acordarse que nosotros tenemos un problema con la atmósfera la atmósfera nos causa atenuación y fluctuación en el fase y la interferometría no puede ser no puede ser no puede funcionar si no podemos tener un fase constante o que podemos manejar en realidad entre estas dos antenas en realidad alma trabaja es una antena relacionada con las otras 65 y esta se llama baseline es la línea de base es la distancia entre antenas que cada antena maneja según la liberación del objeto que estamos observando se crea un delay geométrico que se compensa por software también hay unas compensaciones por hardware que eso se hace en el firmware de cada elemento que tenemos nosotros en las antenas aquí bueno ¿qué hay dentro de una antena? aquí hay una aquí arriba en el diagrama se ve que está la parabólica recibiendo la señal así lo concentra en el subreflector y entra hacia algo que nosotros llamamos criostato que es la parte que es el dibujito de aquí abajo dentro del criostato si vuelven un poco al dibujo de arriba ven vemos aquí por ejemplo este es un receptor de alma tenemos una parte que se llama CSA esta es la parte fría que está dentro del criostato esto realmente se mantiene en una temperatura casi de 4K ¿por qué tenemos criogenia dentro del criostato? es porque necesitamos que nuestros receptores estos trabajan con unos mezcladores con conjunturas superconductoras y son super sensibles a pequeñas cantidades de fotones y estos fotones quedan corriente eléctrica si no fueran superconductores no podríamos leer esa corriente que se genera por la señal que captamos entonces se enfrían para que genere menos ruido y sea más sensible y una de las características de la superconductividad es que crea una gran corriente cuando se enfría según el material a temperaturas bajo 4K 4K la parte de atrás es el es el generador que tenemos acá que lo vemos aquí detrás del CCA es el doble CA y este es lo que genera el LO la otra señal que les digo que se combina con la RF y con eso se convierte en la señal de baja frecuencia en la que cambiamos dos veces y llegamos al final a un ancho de banda entre 0 y 2 GHz para todas las frecuencias que vemos explicar largamos todo el proceso es un poquito complicado pero por último pueden leer el slide aquí ahí sale explicado el CRIO está todo esto está en la cabina como les digo yo ¿qué les podemos más hablar? tenemos dos elementos que es el CCA el doble CA CCA es Cold Cartridge Assembly doble CA es Warm Cartridge Assembly la extensión cilindrica que tenemos aquí tiene un colje de tres etapas en las cuales se conectan unas líneas de helio gaseoso y se cierra el ciclo digamos con un compresor formando un ciclo cerrado de enfriamiento del criostatupo como se enfría ahora no es que tengamos nitrógeno líquido no tenemos helio gaseoso que simplemente extrae el calor por conducción el calor se transmite por el metal por ejemplo dentro del criostatupo está muy caliente y el colje pasa con este con este gas comprime el pistón acá que es el colje que llamamos y por medio de las diferencias de calor entre acá y acá aquí se genera un punto más frío y aquí un punto más caliente se extrae el calor y así se saca para afuera el mismo compresor lo enfría y vuelve a entrar el mismo gas el gas no se pierde es un ciclo cerrado es un poco caro pero funciona muy bien para nuestros elementos tenemos un poco de también dentro de la cabina tenemos unos HVAC que mantienen la temperatura estable para que no haya frustraciones electrónicas en la cabina aquí ven un poco la cabina ven que está conectado en el ápex nuestro receptor la parte fría que están los cartuchos de los receptores en sí mismo en el crióstato enfriado 4K esto está así enfriado y hay vacío obviamente tenemos otros elementos que es muy importante que le llamamos aparte del front end que cuenta tanto el crióstato o los CSA y los WCA y una power supply que administra la corriente necesaria para que funcione esto hay un sistema de backend aquí tenemos un rack análogo que es este de acá y un rack digital el back análogo recibe aquí pueden ver un poquito el esquema de lo que se llama un super heterodino receptor heterodino que es el front end el back end y se convierte a dos veces hacia abajo al final tenemos una salida un baseband que es analógico perdón que en este caso la IF este es analógico pero se transforma en una señal digital se amplía con esto que se llama analog digital converter y se transmite como pulsos por datos desde entonces la señal RF se crean ocho canales de 2 gigahercios cada uno mucha información y se multiplexan entonces aquí en el rack digital de backend y se mandan al correlador por antena ahí sale un poco explicado lo que es y obviamente hablamos de otra cosa que es muy importante esto quizás es lo último de lo que voy a hablar es el cerebro y el correlador estas dos cosas están dentro de ese edificio que yo les conté que es el edificio es el central building a 5.000 metros de altura todos estos componentes están a 5.000 metros de altura estos están juntos en la misma en la misma sala tiene está la temperatura está controlada obviamente en cambio las antenas están esparcidas por todo el llano de Chaglan Tor y se conectan a través de fibras ópticas y obviamente líneas de potencia para suministro de la energía las antenas para que se muevan y para que trabajen tenemos el CLEO que genera varias señales de radiofrecuencia que nos ayudan a sincronizar en la red a por ejemplo sincronizar cómo se digitaliza desde la antena y cómo se recibe en el correlador por eso tenemos una señal de 125 tenemos una señal también especial que se llama el timing event que esto nos resetea toda la electrónica y con eso nos dice en un momento se resetea todo y parte como de nuevo y eso es una manera de sincronizar todo y poder también hacer factible la famosa interferometría de no ser así no poder veríamos los patrones cuando reconstruiríamos la imagen totalmente borroso entonces tenemos que el CLEO manda señales a todas las antenas aquí perdí un poco el mouse parece pero y cada antena el CLEO manda son señales análogas por fibra óptica es independiente entonces manda varias señales que es la señal fotónica y otra señal con los 2 GHz una señal de 125 y el T modulado y la antena toma las las señales procesa todo y al final manda toda la información digitalizada en 8 canales multiplexado al correlador entonces el correlador después que está también en el llano de Chagnantor también toma la misma esta señal y las combina ahí arriba entonces tenemos esto lo llaman baseband correspondiente y hace la autocorrelación y cross-correlación tiene que ver con la transformada de Fourier no voy a explicar cómo se crean las imágenes pero es bien no es para alguien que sabe de Fourier la transformada de Fourier entiende un poco pero es como una cámara en realidad y las combinaciones entre baselands son como las combinaciones de píxeles entonces al combinar todos estos píxeles vamos guardando en una imagen la Tierra ahora va rotando las imágenes se van como superponiendo en este plano de Fourier y con eso sacamos una imagen de la inversa la transformada inversa de esta imagen es lo que nos da la imagen que finalmente nos genera esta correlación ahora otra parte de cosas más importantes quizás podemos mirar tenemos dos modos que es un Time Division Mode y el Frequency Division Mode Time Division es para por ejemplo trabajar con continuo emisiones continuas donde no se requiere ver líneas espectrales por lo tanto se trabaja con menos canales por ancho de banda y con eso podemos ver es mucho más efectivo y rápido en cambio el Frequency Division Mode es para ver líneas espectrales y ahí se requieren hartos canales por ancho de banda por cada dos giga de ejercicio que estamos midiendo de los ocho en total que entrega cada antena en el correlador y eso requiere más tiempo las combinaciones en los procesadores para poder generar estas imágenes ahora lo que el producto final aquí ven un Data Cube que esto lo saben muchos que trabajan con interferometría tienen una faceta en el eje XY que se ve una galaxia y hacia atrás es el largo de onda entonces ese largo de onda es dado por ahora se ve como óptico en realidad pero nosotros esto es tan alto es la frecuencia esto del wavelength este es el ancho de onda que recibimos nosotros estamos procesando en frecuencia y después la parte de la imagen por cada es como un corte transversal cada imagen es una imagen en la frecuencia entonces trabajo con mucho procesar muchos datos lo que vemos si vemos transversalmente es un espectro que vendría a ser en el eje Z y lo que vemos por ejemplo en el otro eje vería ser una imagen ahora todo esto se procesa no es una imagen perfecta y esto pasa por los astrónomos muchos astrónomos que trabajan procesando imágenes la imagen no es nítida hay un algoritmo que se llama Clean que las lo genera y toma un poco de trabajo y de práctica generar estas imágenes porque no son perfectas como digo vienen con mucha distorsión también hay un el alma software que viene la gente que trabaja en computación trabajan con mucha programación y esto hace posible procesar todas las señales y manejar controlar el arreglo observar apuntar digamos tenemos que las antenas si tú estás arriba de la antena y ves cuando se mueven como en el arreglo tú no las sientes porque no queremos que te irriten no queremos que se queden pegadas no queremos que se distorsione la imagen entonces hablamos de sistema de control muy específico muy avanzado muy caro también sofisticado que manejan el arreglo así como la gente de computación y la gente de redes que hace las conexiones para extraer los datos tanto extraer los datos de cada antena o para comunicarse y darle un comando y el software que está escrito en C++ vamos a aplicaciones en Python más arriba para procesar los datos entonces nosotros trabajamos en una interacción muy grande con los mecánicos con la gente de network con la gente de computación nosotros los ingenieros eléctricos que en el caso de nosotros específicamente con la parte que yo les mostré trabaja con radiofrecuencia y elementos fotónicos interactuamos con gente de control también etcétera entonces el staff técnico en ALMA es muy complejo y se requieren tanto muchos técnicos que vayan arriba a arreglar nuestro nuestro arreglo por ejemplo nieve de repente quitarle la nieve no se puede observar cuando llueve tampoco se observa las antenas bajan a maintenance y miran hacia un horizonte si sopla mucho el viento se ponen el plato se pone en dirección contraria al viento para que no se dañen las antenas entonces es una cosa bien complicada trabajar 5.000 metros de las conclusiones bueno tenemos una una herramienta radioastronómica más poderosa jamás fabricada hasta ahora ALMA es un sistema tan complejo que es difícil de mantener este es el caso de lo que estamos haciendo tiene muchos componentes electrónicos diferentes que deben funcionar sincrónicamente para ser posible nuestra observación como regla general se puede decir si tanto el correlacionador como el CLO o la planta generadora de electricidad se cae eso significa que no se puede observar nada por otro lado tenemos que si falla una antena o un receptor aún podríamos recelerar observaciones pueden ser varias antenas pero hay un límite siempre para observar pero con menos elementos lo que significa que necesitamos integrar observar por más tiempo debido a que la sensibilidad decae cuando tenemos menos números de antenas o receptores y nuestro departamento de ingeniería como lo dije que es donde está mantención computación ingeniería de mantención y computación depende de muchas otras subáreas para hacer funcionar nuestro telescopio tenemos tanto técnicos como ingenieros que trabajan ayudan en el área de mecánica control computación redes ingenieros eléctricos o técnicos eléctricos y electrónicos los electrónicos trabajamos con hardware que es mucho radiofrecuencia fotónica y electrónica análoga y digital eso sería mi charla y ahí tiene una hermosa fotografía de la nebulosa del caballo donde se genera muchas estrellas y parte del radio subbelimétrico que es lo que más o menos trabaja alma el infrarrojo y el óptico eso y espero que les haya gustado espero sus preguntas y por favor continúen con la charla agradecemos la charla del doctor pablo sorci para finalizar invitamos al astrónomo fernando cortés magíster en ciencias convenciones físicas e investigador del centro para la instrumentación astronómica sepia de la universidad de concepción que nos hablará sobre el vapor de agua precipitable en el área de chacnantor hola hola buenas tardes muchas gracias por la invitación pablo puedes dejar de compartir por favor un segundo y lo voy a hacer veo que esto se ha quedado pegado profesor cortés usted puede compartirla y puede tomar la pantalla aquí estamos gracias ahí estamos muchas gracias bueno yo soy fernando cortés astrónomo trabajo en el departamento de astronomía de la universidad de concepción y en el centro para la instrumentación astronómica sepia y el tema que voy a hablar en esta oportunidad es acerca de el vapor de agua precipitable y cómo se mide este vapor de agua precipitable en un área extremadamente seca como es el llano de chacnantor el área de chacnantor pablo ya habló un poquito acerca de las complejidades que se presentan en estos en este complejo alma para poder hacer esta estas observaciones el área de chacnantor es un área que está en el altiplano chileno muy cerca como ya lo dijo pablo de san pedro de atacama y es una área que compuesta por varios donde se ubican perdón varios instrumentos y varios observatorios dentro de esta área como puede ser alma apex astenante etcétera hay una serie de observatorios dentro de este conjunto esta área donde están a 5.000 metros de altura en unas condiciones extremadamente complejas para la vida propiamente tal y también para instalar instrumentos a esta altitud y a pesar de estar tan 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 alto y la idea de subir lo suficientemente arriba es poder eliminar esta contaminante que es el vapor de agua precipitable es la cantidad de agua en un estado gaseoso que podría decantar evidentemente sobre la superficie y nosotros este observatorio se plantea tan alto para poder eliminar una gran parte de la contribución a muy baja escala sobre la superficie de la tierra pero a pesar de estar a 5.000 metros de altura sigue existiendo evidentemente la atmósfera y sigue habiendo vapor de agua precipitable sobre las antenas incluso aquí podemos ver en esta fotografía algunas nubes etcétera que eso es agua ¿no es cierto? que complica las observaciones astronómicas de hecho cuando hay mucho vapor de agua precipitable los radiotelescopios prácticamente están ciegos por decirlo de alguna forma y no pueden hacer sus observaciones lo cual complica evidentemente la capacidad y limita las posibilidades del observatorio este vapor de agua precipitable la molécula de agua está en rototraslación en la atmósfera lo cual hace que la radiación que incide que llega hacia estas antenas o a los distintos radiotelescopios esta radiación puede ser dispersada puede ser absorbida reemitida y además como Alma ya lo ha explicado Pablo también puede existir este problema del desfase lo cual complica mucho más hacer la interferometría por lo tanto el estudio del vapor de agua la medición y el conocimiento de su cantidad puede ayudar evidentemente a corregir y también a poder tener esta capacidad de planificar observaciones de manera adecuada el vapor de agua precipitable bueno hay varios instrumentos Alma tiene sus propios radiómetros incorporados Apex tiene otro radiómetro también hay algunos otros radiómetros en 183 gigahertz que están también desplegados en el llano de Chagnantor y particularmente hay un radiómetro bueno hay dos radiómetros iguales a este que son radiómetros basculantes a 350 micrones los cuales miden de hecho opacidad que tan opaca en la atmósfera la transmisión de una señal resulta que estos radiómetros han estado por mucho mucho tiempo en el llano de Chagnantor y como pueden ver en la imagen superior existe una especie de correlación entre el vapor de agua como lo pueden ver acá y la opacidad de 350 micrones entonces la idea que nos surgió acá en el departamento de astronomía con Rodrigo Riggs fue ver cómo transformar de opacidad a vapor de agua y poder generar muy similar a la que podemos ver en la parte inferior con tal de poder estudiar de acuerdo a esta larga data que tienen estos radiómetros TIPER y que han ido moviéndose sobre el llano ver cómo se distribuía esta cantidad de vapor de agua y si existían diferencias ya sea espaciales o temporales estacionales etcétera como les comenté estos radiómetros TIPER han estado ubicados en distintas localidades lo cual hacía que tuvieran mucha mucha información disponible pero en opacidad y se empieza a trabajar con esto se empieza a entender cómo es el instrumento evidentemente se simula por medio de algunos software y se empiezan a encontrar características que nos permiten hacer esta especie de conversión de opacidad en vapor de agua precipitable logramos 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 una relación de hecho encontramos relaciones dependiendo de la temperatura lo cual es bastante interesante ya que a una misma opacidad podemos tener dependiendo de la temperatura superficial a la cual se está tomando este dato tener valores que pueden ser hasta de un milímetro de diferencia en vapor de agua precipitable lo cual es una diferencia muy sustancial para las observaciones de los radiotelescopios ubicados en el llano por lo tanto tenemos la posibilidad de convertir estas cantidades opacidad en vapor de agua de una manera mucho más sensitiva en este instante por medio de este tipo de transformaciones y están hechos para los distintos sitios donde estuvieron ubicados o donde están ubicados estos radiotelescopios con lo cual se puede hacer una correlación de este tipo en donde los datos de Apex son los puntos negros y los datos convertidos desde el gráfico que ustedes vieron anteriormente son estos puntos rojos los cuales permiten observar por lo menos en esta sección de datos que existe una buena correlación entre lo que logramos transformar convertir perdón a los datos validados con este instrumento ¿sí? y de hecho si vemos acá esta es una una nube de datos un vapor de agua ¿sí? PWB una nube de datos tenemos que en esta regresión tenemos que nuestro resultado varía en el global no más allá de un 1% o sea logramos convertir de manera adecuada opacidad en vapor de agua y gracias a esto se puede entender en distintas secciones en distintos lugares del llano de Chagnantor del área de Chagnantor y además a distintas posiciones cómo es la variación de vapor de agua en estas distintas posiciones logrando por ejemplo obtener este resultado en el cual podemos ver que el sitio de CBI ¿sí? el antiguo CBI con Apex Apex perdón tiene cerca de un 2% de diferencia y está un poco más abajo a 27 metros bajo la altura de Apex pero cuando subimos al Cerro Chagnantor ¿sí? vemos que hay un decrecimiento importante de la cantidad de vapor de agua con relación al llano lo cual permite tener una mayor posibilidad una mayor transparencia y tener una menor cantidad de vapor de agua te permite a ti usar otro tipo de instrumentos puede ser mucho más sensitivos y tener también alcanzar otro tipo de frecuencias para poder hacer observaciones desde la superficie de la tierra y otra cosa que es interesante junto con estos datos es a pesar de además perdón además de observar estas variaciones ya sean espaciales también en altitud es posible observar que con la cantidad de datos como les dije teníamos muchos datos más de 20 años de datos uno puede hacer un análisis por mes y observar cómo se va distribuyendo este vapor de agua lo cual te indica en esta gráfica que tenemos acá en los meses de enero febrero por ejemplo el vapor de agua tiene una alta dispersión es muy muy grande la cantidad de vapor de agua lo cual evidentemente entorpece las observaciones de los radiotelescopios y vamos viendo que hacia lo que nosotros llamamos el invierno tenemos una menor cantidad y es mucho más estable muy bajo el vapor de agua de hecho está alrededor de 0.8 o 1 0.8 ahí milímetros de vapor de agua precipitable lo cual permite instalar instrumentos mucho más sensitivos o tener una mayor posibilidad de poder observar observaciones con mayor precisión debido a que el vapor de agua estadísticamente con lo que estamos viendo acá presenta condiciones favorables para poder hacer ese tipo de observación no así evidentemente enero y febrero o al final de diciembre ya que ahí tenemos el fenómeno de el invierno altiplánico que altera evidentemente las condiciones del sitio para hacer observaciones radioastronómicas además pudimos ver por ejemplo que si hacemos un análisis por de meses cada una de estas gráficas es un mes enero febrero marzo etcétera y en el tiempo pareciera ser y lo que nosotros logramos encontrar que no tiene una tendencia no presenta un incremento o un decrecimiento la cantidad de vapor de agua en el tiempo o sea las pendientes en cada uno de estos gráficos es 0.0 algo por lo tanto no vemos un incremento o un decrecimiento del vapor de agua precipitable si bien en enero en febrero o sea es muy alto no existe una tendencia a subir o a bajar lo cual indicaría que no está siendo alterado por lo menos dentro de estos 20 años no ha sido alterado producto posiblemente vamos a seguir investigando cerca de eso los fenómenos de cambio climático por ejemplo por lo tanto sigue siendo una buena zona de observación y según este análisis seguirá haciéndolo favorablemente para poder hacer observaciones radioastronómicas por lo tanto ahí tenemos ¿no es cierto? una buena proyección del sitio propiamente tal y como le estaba contando estos distintos sitios donde estuvieron ubicados los radiómetros fueron analizados fueron estudiados y conocemos a grosso modo en estos grandes escales bastante global las diferencias de vapor de agua en los distintos sitios por lo tanto podríamos proyectar también la posibilidad de instalar nuevos instrumentos o nuevos proyectos o planificar que los distintos radiotelescopios pudieran hacer esta información para planificar sus observaciones y es así que también existe el proyecto de traer de instalar este telescopio el LCT dentro de lo que era el sitio del CBI que es mover esta antena que es el CSO que está en Hawái llevarla al sitio al área de Chagnantor uno de los sitios del estudio que acabo de mencionar y también poder ¿no es cierto? hacer observaciones radioastronómicas por medio de este tipo de instrumentación ¿ya? y bueno como Pablo lo ha dicho Rafael también dentro de nuestros campos de estudio dentro de los centros donde trabajamos también hay el interés las ganas evidentemente de generar tecnología de generar instrumentos de avanzar en la en la creación de cosas desde Chile para los distintos radiotelescopios y en el en CEPIA en el departamento de astronomía también se está trabajando en implementar y en crear dos radiómetros de vapor de agua precipitable a 183 gigahertz lo cual iría en correcto beneficio y del CSO o perdón del LST o de los radiotelescopios que se piensen instalar o cualquier sitio extremadamente seco y además radiómetros de 22 gigahertz que funcionarían evidentemente a escalas mucho más cercanas a el la línea no es cierto del océano a alturas mucho más bajas que los 5000 metros de altura en las cuales funciona algo y evidentemente este trabajo no es un trabajo que realice de manera autónoma sino es un equipo de trabajo principalmente trabajamos con el doctor Rodrigo Rips y Ricardo Busto dentro de este tipo de análisis y esta es una publicación los que quieran también saber más de vapor de agua y del trabajo que hemos realizado está esta publicación del año 2016 y la última que salió fresquita lleva poco menos de un mes en en lleva poco menos de un mes en internet así que tenemos la posibilidad evidente de seguir trabajando y seguir colaborando y seguir investigando desde nuestras distintas áreas a poder colaborar en este entendimiento del vapor de agua en el área de Changnantor y en otras áreas posibles bueno aquí están los contactos de todas las personas que trabajamos dentro de este de otros proyectos y por su atención evidentemente muchas gracias agradecemos la charla del astrónomo Fernando Cortés con esta presentación final invitamos a que nos planteen sus inquietudes por medio de la sección preguntas y respuestas o pedir la palabra en zoom así como plantear sus preguntas en nuestras redes sociales en facebook y youtube ya están levantando la mano veamos desde facebook bajo ahí está Gonzalo Torres García Gonzalo Torres hola hola se me escucha si se me escucha hola buenas tardes muy buenas las presentaciones me gustó harto entretenido mi pregunta iba para el doctor Pablo Sorci tenía una una duda más bien en el tema de las conexiones que se hace con la antena porque dudo que cada antena tenga una guía una guía de onda hacia la como el centro donde se conectaban todas o es la plataforma que esa es más bien mi duda si te entiendo toda la información y todas las no hay nada que vaya por radiofrecuencia o sea no tenemos ni guía son fibras ópticas mencioné en la charla por ejemplo que las referencias de RF se modulan con una una señal una transportadora a 1.5 micro micras y las referencias fotónicas van a 1.52 entonces tú modulas ópticamente lo mandas por fibra óptica estas señales de RF llegan a la antena y hay un diplexor el diplexor las mete a los componentes de radiofrecuencia y así también el diplexor la señal fotónica que nosotros necesitamos generar para generar el LO son dos un master y un fijo que es 1.52 algo y tanto y el otro es 1.52 pero varía un poco esa diferencia sale una R entonces todo va por fibra óptica y yo lo llamo análogo en realidad porque es transmitir análogo y obviamente la vuelta ya no tiene nada que ver porque es digitalizado es la señal de lo que estamos midiendo pero así es como se funcionan las antenas en alma y se sincronizan y y lo último y su conexión que tienen la conexión que tienen entre ellas porque esas se desplazan de cierta plataforma a otra sí las conexiones hay un mira puedes buscar en youtube hay un puedes buscar cómo se transporta las transportador alma y va a haber un carrito tenemos 256 pad tienen conexiones eléctricas y conexiones de fibra este transportador las mueve generalmente podemos mover hasta dos o tres antenas diarias porque a veces tenemos que extender el arreglo la configuración para medir ya sea más compacto más alargado podemos mover hasta tres antenas por día y esto lo hace un camión se desconecta todo se entra por la base de la antena se desconecta todo se esconecta una escotilla y se levanta la antena completamente y se lleva estos pads no se mueven por rieles como en el caso del VLA en Estados Unidos que es una configuración de estrella nosotros tenemos una configuración bien rara de espiral y esos son unos pads fijos o sea tenemos 66 antenas que pueden ponerse en total 256 diferentes posiciones y las distancias varían porque por ejemplo la antena más cerca de la más lejana podrían estar hasta 16 kilómetros de distancia y el correlador correlacionador y en se leó está centrado en el medio por decirlo así eso ¿te parece? muchas gracias muchas gracias gracias Gonzalo desde la sección preguntas y respuestas Brian Molina consulta ¿qué requisitos debe cumplir aparte de las físicas un técnico mecánico eléctrico electrónico o en otra área para trabajar en ALMA? ¿cuál es su rutina diaria? mira generalmente si hablamos a nivel técnico los técnicos son un poquito multifuncionales allá ahora obviamente suben y trabajan mucho la parte mecánica moviendo cosas se mueven la antena se pueden conectar equipos como los fronten en el caso que yo mostré donde van los receptores se sacan y se mantienen y a veces la antena que es la misma posición tenemos unos carritos unos buses especiales para mover estas cosas y se requiere hay cuadrillas de mecánicos que ellos saben muy bien cómo instalar las cosas aplicar el torque correspondiente e instalarla sacarla moverla transportarla también tenemos camiones especiales así como mover el transportador de antenas para las por ejemplo para los técnicos también se necesitan hacer conexiones eléctricas se necesitan hacer pruebas de las antenas entonces todo requiere que un técnico en general tenga una carrera técnica afín digamos y un poquito de experiencia quizás por aquí por allá y ante todo quizás un poquito de inglés y ahora la mejor manera de ver si realmente te gusta el trabajo es aplicar las prácticas profesionales que no sé si los técnicos lo tienen los ingenieros tienen y van a hacer muchas prácticas me parece que sí los técnicos también tienen y se se proporcionan prácticas también se publican en la página web una vez al año como a final de año entre octubre y noviembre para que vayan viendo si no me pueden contactar me pueden pedir el nombre y les puedo decir cómo se hace también para postular siempre hay trabajo rotativo y sí se necesitan de repente mecánico eléctrico electrónico de control también que son como la área y mecánico eso perfecto para el magister Fernando Cortés consultan ¿qué plazos tienen o se han puesto para traer el CSO desde Hawái? Camilo Escalona FICA estudiante de quinto año de ingeniería civil en telecomunicaciones de la UDEC consulta es una excelente pregunta es una pregunta que no no tenemos una respuesta cabal propiamente tal debido a que este este radiotelescopio que está en Hawái el CSO para poder ser sacado desde la cima de Maunaquía es una colaboración entre instituciones norteamericanas y instituciones chinas que justamente en este proceso de pandemia han sido los más afectados en cuanto a las personas afectadas los desvíos de recursos etcétera por lo tanto en este instante no podemos vaticinar ni podemos indicar una fecha de cómo se podría y en qué plazo se podría hacer eso debido a la incertidumbre de cuánto puede durar o cómo puede extenderse esta situación que estamos viviendo así que habría que esperar la normalización de la situación global y luego de ahí analizar cómo los colaboradores pueden también que son del proyecto van a estar enfocados a poder realizar este traslado de la antena hacia nuestro país a través del chat Cristian Goez consulta cuál es la falla técnica más común que se presenta en ALMA y si todas fueran detectadas con Apex perdón la última parte de Apex no entendí sí no yo creo que se refiere básicamente a qué falla es la falla técnica la más común en ALMA y claro nos especifica muy bien a qué se refiere con Apex la instalación de la antena Apex dice bueno Apex es un primero que nada es una antena totalmente separada de nosotros digamos si mira el submilimétrico están en la frecuencia de nosotros más o menos pero más hacia arriba también y es un single dish hace mosaikin con más allá del cielo digamos pero tiene sus propios instrumentos tienen sus propios programas para trabajar ahora en el caso de ALMA por ejemplo las típicas cosas a veces puede ser que tengamos problemas con el power la planta generada porque se nos cabe ese recuerdo que alguna vez hemos tenido la transmisión la transmisión para el lado de la carretera y haciendo alguien una vez un trabajo de excavación movió estas líneas y después tuvieron que ir a soldar hacer unas mufas eso nos causa un problema y ahí por ejemplo el problema más es también la temperatura de las cabinas que hay que mantener a 17 grados para que la electrónica trabaje y no se eche a perder entre comillas pero la criogenia que es donde se mantienen los receptores de radiofrecuencia fríos tiene un ciclo muy brusco que se apaga y se empieza a calentar y generalmente nosotros tratamos de evitar que se hagan esos cortes de tan brusco de energía se hacen programados eso podría ser y luego a veces todos tienen problemas que se están envejeciendo ciertos componentes hay que cambiarlo muy importante para evitar que se caiga una antena un controlador por ejemplo de eje vertical o de elevación o de ácimos de una antena se tienen que a veces que limpiar bastante a menudo se tienen que cambiar cuando se detectan ciertos motores por ejemplo los motores servos tenemos batería en caso de emergencia también hay que cambiar las baterías etcétera son varias cosas que pasan y son cosas que digamos que nos dejan que no funcione más óptimo todo el tiempo pero de todas maneras el alma cumple con sus requisitos y el año pasado creo que anduvimos en más del 80 y tanto por ciento de las situaciones que pudimos observar desde que fue un año complicado también por el tiempo ahí viene una pregunta después para mi amigo Fernando cortés por ahí tuvimos problemas con el tiempo y causó que varios días al año no pudimos observar eso Bayan Bolina consulta así como existe un staff científico de ALMA que entiendo trabaja en Santiago especifica él ¿existe un staff de desarrollo e investigación propio de ALMA en el área instrumental? Mira yo vengo en el área de desarrollo también antes en ALMA no nosotros como observatorios no nosotros los que trabajamos ya con tratados estamos por lo menos en la parte de hardware estamos para resolver problemas digamos ahora quizás tratar lo que se puede puede ser que tenga algún nicho que se está tratando de hacer algo tengo un colega ahora un colega que trabajó con predicción de datos pues está para mantener es funcionar el análisis preventivo y ¿cómo se llama? y apaliativo que pasa algo hay que cambiar una cosa y el otro es preventivo que cada un año hay que limpiar hay que cambiar las cosas y el otro es predictivo y eso tenemos muchos datos y eso es una cosa que creo que hay y es por el área de computación y el procesamiento de datos creo que ahí hay algo que hacer nosotros nos dedicamos a hacer desarrollo mucho científico si por ejemplo el área de correlador mantiene por la parte digital han hecho muchos upgrades para mejorar las capacidades científicas de los modos de observación de ALMA y si también para mejorar por ejemplo se está haciendo como una máquina virtual que llaman hardware in the loop eso tiene que ver mucho con software y la gente de correlador la parte digital digamos ahí se está haciendo mucho trabajo de mejorar no perdón de poder observar si tenemos algo se hace una máquina virtual donde se pueda simular una antena cosa que tenemos algo malo y nosotros podamos entrar a esta máquina poder simular una antena que tiene algo fallido sin necesidad de cortar todo el sistema y la otra parte del arreglo que está funcionando entonces en eso no dependeríamos de digamos de las de estos modos que no con ciencia no compartiríamos tiempo sino tendríamos nuestro propio sistema virtual y que también depende de hardware también que como se llama existente digamos para simular esto y tratar de encontrar las fallas es una cosa que se está haciendo en realidad entonces hay trabajo digamos de desarrollo pero es todo para para las mantenciones predictivas como se llama para las reparaciones etcétera etcétera eso perfecto desde youtube benjamín urra consulta han tenido problemas por observaciones de tipo ionoféricas interfiriendo la operación de alma tú estabas hablando de una cosa que se llama RFID que es radiofrequency interference la ionósfera generalmente el plasma de la ionósfera las radiofrecuencias si tú el espectro digamos hay una fotografía que vos mostré es la radiofrecuencia muy muy baja frecuencia o sea varios metros de longitud de onda son bloqueadas por la ionósfera no pueden atravesar la ionósfera en sí no genera pulsos de plasma o fluctuaciones de plasma que sean de muy alta frecuencia entonces mi respuesta sería no si por ejemplo RFID nosotros nos preocupamos que podría un celular muy baja frecuencia pero a lo mejor tener una portadora que no se no se filtraba bien obviamente se genera una una portadora y vienen sus ¿cómo se llama? sus armónicas y podría ser pero no pasa eso si tenemos un problema por ejemplo con la constelación de satélites de celulares Iridium que son los celulares portátiles que de repente sin más o menos recuerdo fue un simposio por ahí de RFID creo que se ha pedido a esta empresa que corte las transmisiones digamos cuando está cerca de nosotros me parece aunque podría ser que me parece no estoy seguro cómo funciona ahora pero eso podría porque las transmisiones son un poquito más de alta frecuencia ya los gigahertz eso podría causar interferencia y mucha potencia entonces podría causarnos problemas y es el tipo de interferencia ahora generalmente dentro de la antena si tú no tienes a veces tienes que trenzar los cables por ejemplo los componentes eléctricos para evitar que los cables capten las señales de microondas podría ser que gilieran nuestros dispositivos e interfieran se tienen que trenzar con eso evitas que se generen corrientes distorsiones pero la ionófera no eso no nos causa problemas que yo sepa eso Jorge Ulloa Castillo agradece por las presentaciones y pregunta para el doctor Rafael Rodríguez ¿qué papel toma la UACH en proyectos de investigación sobre astroingeniería y qué proyectos han salido de la universidad? bueno digamos en la universidad la astroingeniería es relativamente nueva digamos yo llegué a la yo estoy especializado en esta área en la área en la parte de diseño puras de receptores pero llevo recién llegué a la universidad en 2018 pero antes de esa fecha había un académico Daniel Lur que ya se había ganado un proyecto por fondos casaca el cual está directamente relacionado con el desarrollo de polarímetros para el caso de para analizar la polarización de las señales que vienen del espacio y eso es colaboración con una universidad de China que los proyectos casacas tienen una de las condiciones que tiene que estar asociada con una entidad china o sea colaborando ahora ese proyecto ha ido evolucionando en el tiempo y hoy en día ha llegado y ha evolucionado de forma considerado bien positiva por medio de colaboraciones con el con el con CEPIA de la universidad de Concepción y la idea en el futuro es desarrollar un polarímetro para instalarlo en el en el LST que se va a poner en el Chacrator ahí estamos colaborando estrechamente en temas bueno de este polarímetro en temas de control también el Instituto de Electricidad y Electrónica está trabajando en temas de control con el LST y bueno por mi parte yo también estoy trabajando activamente con con el equipo de CEPIA en la parte de radiómetros en la parte de amplificadores en la parte de estudios ionoféricos y bueno por otro por otro lado como área personal digamos en la universidad estoy pensando en desarrollar monitoreo remoto ya sea por el desarrollo de radares y distintas formas de radares y la idea que sea de bajo costo para que digamos se pueda generar ahí desarrollo técnico local de igual forma hay otras hay otras iniciativas que que se están tratando de implementar combinadas con el Leofu Lab con el Instituto de hacer estaciones terrenas para recepción de datos satelitales con otras instituciones chilenas por ejemplo cuando conectarse a CubeSat que están girando y recibir los datos y después tener estaciones terrenas en distintas instalaciones que tiene la universidad lo hemos estado pensando por ejemplo poner una estación terrena en la sede de Coyhaique una estación terrena en la sede de Cuartomón una estación terrena en la sede bueno en la sede central en Valdivia y así cubrir todo lo que del sur de Chile con la recepción de satélites de nuevos satélites y mejorar digamos el funcionamiento y tener datos del espacio entonces hay varias iniciativas hay muchas ideas y donde siempre donde siempre falta gente gente motivada gente interesada en participar en estas actividades y eso las ideas sobran digamos lo que falta es mano perfecto en esa misma en esa misma línea el doctor Lorenzo Reyes Chamorro a través de YouTube consulta ¿cómo podrían los estudiantes participar en precisamente en estos proyectos de investigación que menciona? bueno o sea la participación directamente es cosa que se acerquen que manden correos bueno estamos totalmente disponibles para digamos el área de astroingeniería como ya comentó Pablo es un área altamente multidisciplinaria ceniza gente del área de control en electricidad gente del área mecánica porque son cosas sumamente precisas movimientos precisos los motores tienen que ser precisos la estructura imagínense unos unos antenas parabólicas de 25 metros cuadrados de 25 metros de diámetro 12 metros de diámetro en el caso de Alma y 25 en el caso del CSO LCT cuando está en Chile entonces hay un diseño estructural digamos gigante entonces el tema es que si hay alguien que está interesado que se ponga en contacto con bueno ya sea conmigo el profesor Daniel Lur o no sé o Pedro Escarate que es otro académico que está relacionado que es del instituto y está relacionado con temas de astroingeniería y eso es que digamos que se pongan en contacto y que ahí empezamos se empiezan a armar los proyectos como les dije las ideas están faltan manos y feliz de empezar a armar en un equipo de trabajo consistente perfecto en nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile les agradecemos la participación al doctor Rafael Rodríguez el doctor Pablo Sorci y el astrónomo Fernando Cortés en la charla Astroingeniería la radioastronomía instrumentación aplicaciones y alcances agradecemos también la participación de quienes nos acompañaron a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y Youtube antes de finalizar les dejamos cortamente invitados a nuestra próxima jornada al siglo de charlas de divulgación online sobre ingeniería y sociedad que se realizará el próximo jueves 8 de octubre a las 15 horas en ocasión abordaremos la relación entre ingeniería y agricultura con el tema de tecnologías en agricultura el futuro del sector en Chile quienes deseen participar pueden inscribirse en ingeniería.uh.cl es en la chas seminarios o seguir la transmisión vía Facebook y Youtube de nuestra facultad muchas gracias y que tengan muy buenas tardes gracias a todos gracias chau gracias a todos gracias a todos y que nos vemos en la chas y que nos vemos en la chas en la chas Gracias.